Muy buenos días, Armando. ¿Cómo estás? Estamos en la sede de CADE con el presidente de la CONFIEP, el señor Martín Pérez, que ayer ha sido protagonista de esta sesión inaugural de CADE, en la que se ha, por primera vez creo, y de manera consensuada, entre presidentes de gobiernos regionales y empresarios, hecho una serie de críticas bastante duras al gobierno y a su actuación en estos últimos años y su relación con el sector privado. Señor Martín Pérez, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con usted. Bueno, en realidad nosotros como CONFIEP hemos planteado dos consensos importantes. El primero es, necesitamos un consenso por la institucionalidad y un segundo consenso por la competitividad. Es decir, hoy día ya no podemos separar más la necesidad de tener un Estado que sea un Estado al servicio del ciudadano, un Estado presente, un Estado eficaz, un Estado donde las leyes las cumplamos todas, un Estado donde hayan partidos políticos fuertes, transparentes y con democracias internas. Y también hemos planteado respecto a este tema la necesidad de transparentar los aportes privados a las campañas electorales. Tenemos una serie de compañías que hoy día están de alguna manera muy interesadas en que sean transparentes, pero también encontramos cierta duda y resistencia de algunos partidos de poder recibir abiertamente los aportes. Lo que es importante es que todos los peruanos sepamos y entendamos que los partidos políticos tienen que tener aportes privados y que lo ideal es que sea transparente. Necesitamos también que la opinión pública lo entienda, necesitamos que los medios de prensa nos ayuden a que la opinión pública entienda y que se pueda generar este espacio para que de manera transparente se haga este aporte, porque de lo contrario entonces tendremos partidos políticos recibiendo aportes del narcotráfico, partidos políticos recibiendo aportes de empresas informales y de actores informales y por qué no decir también de ilegales. Necesitamos transparencia y desde la CONFIEP invocamos a las empresas y a los partidos a que se haga de esta manera. Pero eso sería transparentar también un poco las agendas de las empresas, que no es una cosa que se haya hecho en campañas anteriores, que las empresas apoyen directamente a un candidato de manera pública. Bueno, por eso es que invocamos a ambos, a los partidos y a las empresas. Las empresas es evidente que tienen un giro determinado, el que vende autos, el que vende tarjetas de crédito, el que vende electrodomésticos, el que invierte en determinada infraestructura, lo que sea. Pero cuando nosotros transparentamos los aportes, eso es mucho más conveniente que cuando lo mantenemos dentro de un velo, digamos, de falta de transparencia. Es una reforma política que necesitamos y que requiere también de un consenso. Y junto con esto, Alejandra, creo que tenemos que tener un consenso por la competitividad. Necesitamos avanzar en infraestructura, necesitamos avanzar en seguridad, necesitamos avanzar en facilitación de inversiones, en tener un Estado unitario y descentralizado. No puede ser que para abrir una panadería, como tenemos 1.800 municipalidades, hay 1.800 maneras de abrir la panadería en el Perú. Esas cosas son las que tenemos que cambiar para que finalmente generemos empleo. Este empleo que permita a los 200.000 jóvenes que salen de los colegios, institutos, universidades, que encuentren empleo y que sigamos reduciendo la pobreza. Y que no vuelva a regresar a la pobreza ningún peruano que ya salió de ella. Este es el último CAE del gobierno de Ollanta Humala. Hay una oportunidad para hacer un balance antes de que mañana pasemos a lo que podrían ser los próximos cinco años. ¿Cuál es el balance que hacen? Fueron bastante críticos ayer, habían dicho que se sentían un poco abandonados, que les habían dado la espalda como empresariado durante el gobierno actual. ¿Cuál es el balance y qué esperan escuchar diferente mañana? A ver, cosas positivas de este gobierno son los programas sociales, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, pero cosas que pudieron hacerse mucho mejor ha sido esta necesidad de tener más convicción respecto a algunas cosas que el mercado y que las inversiones requieren, a la apertura con que al principio del gobierno, cosa que mejoró después, hubo respecto al contacto entre el gobierno, las entidades públicas y los empresarios. Y no solamente que es un tema de este gobierno, sino en general los gobiernos y los funcionarios públicos a veces no entienden que el sector privado y el sector público tenemos que trabajar de la mano, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los ciudadanos y necesitamos ir de la mano para bajar esta necesidad de infraestructura que tiene y que es imposible que el sector público solo lo pueda lograr. Tenemos que ir juntos y por eso es que es tan importante la construcción de los consensos. ¿Y para mañana qué esperan escuchar? Yo creo que lo importante mañana sería que los políticos, los candidatos quienes quieren dirigir el país nos digan cómo van a hacer para continuar con lo que hemos logrado en el Perú estos últimos 20 años, cómo vamos a hacer para que estos sueños de los peruanos que hoy día tienen de tener una vivienda propia, de que ya acceden hoy día a financiamiento de 15, 20, 30 años, cosas que en el pasado no había, cómo van a hacer para que esta clase media que hoy día tenemos siga creciendo, se siga fortaleciendo y lo que les pediría yo es que seamos honestos, que sean sensatos, que no solamente hayan propuestas facilistas, sino propuestas de que van a ser posibles de ser cumplidas adelante y que no terminen como han terminado muchísimos candidatos diciendo que una cosa era con guitarra y otra cosa era con cajón. Y en esa línea va la campaña que ha lanzado Confiep de No te bajes mi plan, que son mensajes que hemos venido escuchando y viendo en radio y en televisión, que es la posición de la Confiep de cara al próximo viernes. Bueno, la Confiep y una serie de instituciones hemos hecho un esfuerzo para darle voz al ciudadano común y corriente, para darle voz a quienes hoy tienen un sueño y quienes durante años ya han hecho un esfuerzo y que lo que se quiere es que se cambie todo lo que se tenga que cambiar, de que se mejore lo que se tenga que mejorar, pero que de alguna manera se les permita teniendo estos sueños hacia adelante. Y eso es un esfuerzo que hemos hecho, no parte de los peruanos, que hemos hecho todos los peruanos, los pequeños, los medianos, los grandes, los del norte, los del centro y los del sur, los de la costa, los de la sierra y los de la selva. Y de eso es algo que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos. Y si usted fuera presidente, ¿cuáles serían esos planes de gobierno de los primeros 100 días y cuál sería su relación con las empresas? ¿Se rodearía de empresarios? Sin duda. Yo creo que el primer tema es buscar un cambio en términos de meritocracia en el Estado, porque el Estado no es una fábrica que produce chapitas, es una fábrica que produce servicios, es una fábrica que tiene que estar al servicio del ciudadano. Y por lo tanto, el tema meritocrático y poder tener los mejores gerentes que podamos darle, y lo haríamos como en el sector privado, trataríamos de tener los mejores gerentes que tenemos en el sector privado y en el sector público. ¿Para qué? Para que el Estado funcione y esté al servicio del ciudadano. Y lo segundo, tener una relación amplia, abierta, sin vergüenza, sin cortedad, sin limitaciones, con el sector privado. Por supuesto que cada uno en su sitio, controlándolo, regulándolo, haciendo que las relaciones sean transparentes, pero involucrándolos en la generación de empleo, que es lo que el sector privado sabe hacer. Por eso es que de manera permanente decimos, necesitamos generar empleo. Ese es el verdadero y único tema que tenemos que tener por delante. Y los empresarios lo que hacemos es, sabemos invertir, y como consecuencia de esa inversión, sabemos generar empleo. El mejor programa social es generando empleo. Y nosotros lo que les pedimos es, déjenos invertir. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Martín Pérez. Seguimos a cobertura aquí de esta edición de Cade. Hoy con temas un poco más económicos. En la tarde más políticos llegan los ministros. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, y el ministro del Interior. Y ya mañana con los cinco candidatos.